De toda esa gente que habita en mí, juro que hay algunos que yo ni conozco. Inevitablemente ya me acostumbré a dejar a la izquierda lo que no controlo. No, dices que es horario que no estoy aquí, acaba de caer un jarro de agua fría. En este tule nadie nos podrá escuchar, no hay cobertura de tu boca a la mía. Inventas una excusa más si te lamentas, mi lector de ojos no te encuentra.